La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Una mamá me escribió en el Facebook un día de estos, Pri, mi hija se está comiendo las uñas y no sé por qué, ni sé cómo manejarlo. La realidad es que el morderse las uñas es uno de los tics o hábitos nerviosos más frecuentes en los niños y que se lleva muchas veces hasta la vida adulta. Pero también pueden jalarse el pelo, estarse tocando la nariz, jalarse las pestañas, chuparse el cabello o chuparse el cuello de la ropa. A menudo esto lo que viene a demostrar es que este niño está sufriendo algún nivel de ansiedad por diferentes situaciones, como por ejemplo un cambio en la escuela, porque nació un hermanito, porque sus padres se están separando o divorciando por un cambio de casa. Es importante que primero busquemos la forma de que estén ocupados en otra cosa. Usted ve a su hijo comiéndose las uñas, por ejemplo, póngalo a pintar o póngalo a que juegue con plasticina, porque en realidad necesita sacar esa necesidad y esa ansiedad de alguna forma. Y si usted ve que su hijo sigue con esta conducta o incluso se llega a romper los deditos de comerse las uñas, es momento de buscar a un psicólogo infantil. Enfagro presentó la sección Preguntas y Respuestas.